Bienvenidas a un vídeo de maquillaje donde me he vuelto loca, donde he creado aquí una batalla de rosa contra naranja. Bueno, rosa contra peach. Sabéis que estamos súper de tendencia con esta batalla. De hecho, están apareciendo en el mercado muchísimos polvos translúcidos, luminosos rosados, muchos correctores con un alto punto de rosa. Pero yo aquí os vengo a traer un maquillaje para mujeres maduras muy fácil con tres, diría cuatro pasos para ponerte sombras en los ojos y estar re que te guapa. Ahora te abro esta incógnita. ¿Qué te gusta más? ¿El rosa o el ocre o anaranjado? Durante el vídeo te voy a dejar para que votes aquí abajo en comentarios cuál de los dos te gusta más, cómo me queda. Y tienes que tener en cuenta la colorimetría. Existen mujeres que son frías o cálidas, es decir, que le quedan mejor toda la gama de colores fríos o y otras mujeres les queda mejor la gama de colores cálidos. Lo dejo ahí porque si te gusta este tema, por favor, déjamelo abajo en comentarios que tenemos mucho que hablar acerca del maquillaje y la colorimetría. Así que soy toda oídas, ya de paso suscríbete aquí, déjame un like y deja en tus comentarios si te interesa este tema. Estamos cuidándonos la piel, tenemos una piel súper bonita, lo más bonita dentro de nuestra genética y queremos ahora ponernos guapas, sobre todo sentirnos bien. Y el maquillaje no se trata de poner colores al azar, no se trata de coger esta esponjita y aplicar así color a lo loco. No, se trata de hacer una gama de colores y colocarlos en la forma de tu ojo. También elegir dentro de esa gama de colores, te voy a enseñar a elegir tres de tu paleta, el color claro, el color medio y el color luz. ¿Qué vas a necesitar? Bueno, yo te recomiendo un neutralizador del tono porque en nuestra edad madura, las venitas, las arrugas, las ojeras, nos hace que nuestra zona donde queremos maquillar esté de distintos tonos. Así que algo para neutralizar el tono te va a ayudar mucho a que tus sombras presenten el color que sí que estamos poniendo. Eso por un lado, prebase de sombra. Por otro lado, dos pinceles, uno plano y uno redondito. Uno plano y uno redondito. Estos son de Real Techniques. No necesitas más. Estos se sirven para todas las ocasiones, se limpian súper bien y son muy fáciles de trabajar y muy, muy económicos. Y un último producto, si lo quieres, que para mí me parece súper útil, que es la latita limpiadora de Brute Tools. Es una latita que tiene así, como una esponjita, donde vas limpiando el pincel de manera seca para que puedas utilizar distintos colores. Entonces, comenzamos. Lo primero que vamos a elegir es esos tres tonos. Tenemos aquí en esta paleta los claritos que te voy mostrando, que es el tono luz. Son estos de aquí arriba más luminosos. Mira en tu paleta a ver cuál puede ser más luminoso. Luego, podemos pasar a buscar los tonos medios, que a veces cuesta un poquito más identificarlo. Por ejemplo, aquí te muestro. Este puede ser un tono medio, un tono medio. Este podría ser medio u oscuro, depende con qué se combine. Si lo combinamos con el amarillo, puede ser un tono medio. Aquí, en este caso, tenemos este como tono medio. Este como tono medio, este como un tono oscuro, este como tono medio. Este y este pueden ser tono medio. Aquí lo que vamos a elegir es nuestro tono medio para las dos sombras, las dos gamas. Este beige como tono medio para todo el párpado móvil y fijo. Y este rosadito de aquí para hacer la gama de los rosas, también como tono medio. Ponemos el prebase de sombras para neutralizar lo que hablábamos antes, venitas, oscuridades. Y para que la sombra de ojos nos quede lo más real posible. Cuando tú pones sombra de ojos y no pones nada antes, un prebase, la sombra de ojos se va a mezclar con tu color azulado o amarronado del párpado. Así que no va a quedar real. Y esto va a hacer que no sepas muy bien qué color estás poniendo. Cogemos nuestra sombra de ojos media. Lamimos con el pincel, descargamos un poquito para no tener caída. Y a continuación con esta sombra media cubrimos como si el pincel fuese una lengüita de un gato, lamiendo toda la zona. Párpado móvil, la mitad del párpado y el párpado fijo. Por eso me gusta mucho este pincel porque es muy ancho y lo cubre todo enseguida. Limpiamos en la latita de manera seca para que el pincel no esté mojado, pero esté totalmente limpio para otro color. Vamos haciendo el otro ojo. Me gusta hacer quizá los dos mismos pasos a la vez para ir igualando la intensidad de las sombras y que no me quede un ojo de cada. Aunque en este caso los voy a hacer de otro tono diferente por la prueba, pero en general me gusta que esté igualado la cantidad. Así que lamo tres veces, descargo y voy aplicando y voy rellenando. Te lo hago rápido para que no te resulte cansado. Siempre, siempre que esté súper rellenito. Ahora cambio de pincel. Cojo este pincel redondito que por todos los sitios tiene más o menos la misma largura de pelo. Y cojo el tono intenso. Circulitos. No lo prenso, no hay toques. Circulitos. Descargo en circulitos también la máxima cantidad. Y ahora voy a ir a localizar dónde tengo que poner esta intensidad. En el hueso del ojo. Donde yo note el hueso del ojo. Esa es la zona donde hay que poner el color oscuro. Esa es una técnica de banana o la técnica más básica de maquillaje. Ya veremos cuál es la que te queda mejor para tu ojo, pero si quieres aprender a maquillarte, esa es una de las maneras más sencillas de empezar. Voy deslizando el color sobre el hueso y no levanto el pincel. Esa es la clave. Tampoco presiono el pincel. Si te das cuenta, lo tengo cogido de la parte de atrás. Lo más lejos posible. Y voy en el hueso. Y ahora, donde acaba el hueso, lo conecto con el párpado móvil. Ahí voy formando como una especie de línea ascendente o descendente, como lo quieras ver, para que se conecten las sombras. Limpio la latita, porque ahora simplemente he depositado el color. Ahora voy a proceder a difuminar. Voy y vengo, voy y vengo, con muy poca presión, en la mano, muy lejos del pincel. Voy y vengo en la zona. Limpio el pincel. Subo un poquito arriba. Voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, para que se vaya abriendo el color. Y ya me voy a la parte alta, cerca de la ceja. Voy y vengo, voy y vengo. Difumino también lo que he conectado y lo conecto con el párpado inferior. Es la técnica más sencilla de hacer un difuminado lo más degradado posible. Limpio el pincel y voy al otro ojo. En este caso voy a coger un no creanaranjado para seguir con la gama de colores más naranjas, más beige. Igual. Cojo en punta, descargo en punta redonditos y sobre el hueso voy y vengo. No levanto el pincel porque si no me va a quedar manchas. Voy y vengo, voy y vengo. Primero no difumino, simplemente deposito. Conecto el párpado móvil y el párpado inferior para que tenga un degradado muy bonito. Limpio la latita y ahora voy a pasar a difuminar. Con el pincel limpio voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo sobre donde he puesto la mayor intensidad del color. Descargo y limpio. Subo un poquito más donde acaba la intensidad de color para ir eliminando esos cortes y contrastes. Subo un poquito más después de limpiar. Voy y vengo, voy y vengo. Un buen difuminado es un bonito maquillaje. Así que hay que entretenerse un poquito en este paso. Y ahora vamos a poner la parte clara, el tono luz. De estos de aquí elijo uno más rosado y lo pongo a sellitos. Con el otro pincel plano lo pongo a sellitos y le da mucha luz. Pongo un poquito en el párpado móvil. Limpio, cojo este champán y a sellitos, aquí lo ves más de cerca, voy poniendo en lo alto de la ceja. A sellitos y un poquito que me sobra en el párpado móvil. Esta técnica favorece a muchísimas personas por no decir a todo tipo de ojos porque al final estás poniendo donde tú lo necesitas. Quito un poquito las ojeras, igual elijo un frío y un cálido para que estas sombras me vayan quedando un poquito mejor. Difumino, difumino. Ni trampa ni cartón. Rosado en un ojo, beige en el otro. Y ahora vamos a pasar al colorete. Vamos a utilizar estos coloretes de NYX. Un rosado y un anaranjado. Aplico el colorete. Aquí no me entretengo mucho, solamente es para que veas un poco toda la cara del mismo tono, de la misma intensidad de colores, la misma gama de colores más bien. Y ya te enseñaré cómo aplicar el colorete. Lo voy difuminando un poquito y trabajo un poco las pestañas para que vayas viendo cómo el maquillaje se va a quedar completo. En cada lado del rostro vamos a ir viendo distintas cosas que hayan pasado a la hora de elegir los colores. Yo aquí no quiero mostrarte lo bien que me maquillo o lo mal que me maquillo. Yo lo que quiero es que tengas una técnica muy sencilla que te permite tener un maquillaje lo más profesional y limpio posible para que estés guapa. Pues nada, amores. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Con el rosa o con el... o creo... o el naranja? Que estoy haciendo trampa, ¿verdad? Que el jersey me queda mejor con la sombra. Espera, ¿que me pongo otro color? Rosa no creo que tenga. Me hubiera gustado ponerme algo fucsia pero no tenía. He pensado que era buena idea ponerme el negro. Voy a intentar esconder un poquito el collar porque el collar me va a dar luz a la cara y voy a intentar quitarme un poquito el pelo también para que no tenga luz en la cara y me vas a decir. Aquí yo lo que puedo ver es que el rosa y todos los colores del rosa me van a dar luz. Otra cosa es que tú veas más el color que mi persona que mi color de ojos que mi ojera que todo. Y sin embargo en la parte del naranja o del ocre puedas fijarte más en mi color de ojos en la forma en la ojera y en la luz. También me aporta bastante luz. Lo que pasa que se... como que se funde más conmigo. Y aquí tienes como más luz y se ve como muy bien el color. ¿Verdad? Para no darle fuerza al maquillaje he dejado los labios neutros para que puedas ver la diferencia. Yo aquí con el negro me veo las facciones más marcadas me veo un poquito más pálida la piel está como un poco si te fijas bien un poco verdosilla azulada no se ve una piel como muy uniforme. Sin embargo aquí se me ve la piel como muy neutra sin imperfecciones las líneas de expresión se notan menos las ojeras se notan menos se ve más mi color de ojos no sé pasan cosas. Bueno si te interesa este tema ¿vale? Ponme rosa o naranja en comentarios por favor de qué timbres según me ves qué es lo que te gusta más cómo crees que está mejor la sombra de que pongas en práctica esta técnica es muy fácil lo cierto es que te va a quedar las sombras súper perfectas muy limpias muy difuminadas y va a destacar tus ojos. Bueno si te ha gustado este vídeo de maquillaje y te apetece conocer un poquito más de las técnicas de maquillaje para nosotras para piel madura déjamelo aquí en comentarios dale un like suscríbete al canal que si no luego dale aquí a la campanita que si no luego YouTube no te avisa y te has olvidado de que tenía yo preparada para ti una cosa este pastel que te he cocinado de maquillaje en esta ocasión así que espero que te cuides que sigas cuidándote la piel que te quedes por aquí con nosotras y que pruebes también si tienes sombras en casa que te hagas un ojo y que te hagas el otro o quizá un día te maquilles los dos ojos del mismo tono de un color frío y un color cálido y experimentes a ver qué pasa juega con la ropa también poniéndote colores de una estación o de otra a ver qué pasa es interesante conocernos porque sabéis qué pasa que cuando nos conocemos nos hagamos más partido y estamos muchísimo más guapas entonces aquí te dejo te abro un melón que es el melón del color y también el del maquillaje espero que te quedes por aquí y que te sigas cuidando porque cuando te cuidas cuidas mejor un besito amores mua mua mua